Cumbia Internacional de Dora, Cuba Mi hermano, esta cumbia está de pinga Oye, en La Habana, Cuba Este es un palo, chico Argentina ¿Y qué quiere que haga, che? Si esta cumbia delora Está muy rocoltuda, pibe Me siento como estar en La Pampa, ¿viste? ¿Y qué quiere que haga, boludo? México ¿Qué pasó, mija? Vente pa' atrás Esta rola de lona está padrísima Mija, déjese pinche wey Vente pa' atrás Acá te espero, mija ¡Ajua! Guatemala Miramos, aquí en Guatemala Cómo está pegado este lórabos Alagra Las patogas y patogos Están emocionados con este lórabos Y pues Mija, santa, 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 santa santa, 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 santa santa, 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 s Estados Unidos A mí me gusta mucho esa combia de Lora Ese gozo no sé qué tener, ser diferente A mí me gusta mucho bailar a su pata gambai Oh yeah Combia, combia, combia Paisanos, tengo disco de Josselora Barato, barato, barato Alena, enséñale disco No Alena, disco de columna no Disco de Josselora